De tu lado de la cama está vacío, desde que te fuiste vos yo me resfrío, y no encuentro la ropa... ¿Qué chucha pasaría si tu selección pierde en esta fecha eliminatoria? ¿Y qué chucha pasaría si gana en esta fecha? ¿Qué tanto afectaría estas dos realidades alternativas a tu país en cara al Mundial de Qatar en esta fecha 14? La última del 2021. Este 2021 nos despedimos con estos partidos y veremos todo esto a continuación. Es como este video, pero ahora hablando de la fecha 14, así que nos vamos a un corte comercial y volvemos. Este video llegó gracias a OneFootball, que además de tener los datos en vivo de tus equipos favoritos, también podrás disfrutar de las transmisiones en vivo de la Copa do Brasil, en el cual ya estamos en sus instancias finales. Obviamente en Full HD y 100% gratuito. La aplicación está disponible para Android y iOS, te dejo el link en la descripción. La fecha inicia con el Bolivia vs Uruguay. Hablemos primero del local. ¿Qué pasaría si Bolivia le gana a Uruguay? La verde evidentemente seguiría en carrera y lo máximo a lo que podría aspirar es a un puesto 7 con un puntaje de 15 unidades. Pero para estar a un punto del repechaje, tendría que estar en el puesto 8. Deja que me explique. Para ponerse a un punto de la repesca, Colombia tiene que perder ante Paraguay. Ellos evidentemente tienen que ganarle a la Celeste y los mamahuevos deben ganarle a Perú. Está complicado que ocurra todo esto, pero sin lugar a dudas la verde seguiría respirando con una victoria. Ahora, pongámonos pesimistas y ¿qué pasaría si Bolivia pierde ante Uruguay? Ya lo dije anteriormente. De ocurrir algo así, ahora sí Bolivia cagaste. Te quedaste afuera, independientemente de tus chances matemáticas. Bolivia ya no podría presentar pelea para el siguiente año si no le gana a Uruguay en su casa. Ahora, hablemos de la Celeste. ¿Qué pasaría si Uruguay le gana a Bolivia en la paz? Lo primero es que ya no lo echan a Tavares. Lo segundo es que se ponen a un solo punto de Ecuador. O sea, sería una selección que podría reafirmar que dará batalla hasta las últimas fechas. Sin embargo, solo estaría afuera de zona de clasificación si Chile y Colombia ganan sus partidos. Algo que es demasiado probable para esta fecha 14. Así que si Uruguay sigue afuera de los 5 primeros, parece ser aún una posibilidad bastante latente. Pero de que se meta la pelea con fuerza, de hecho que sí. Ahora, ¿qué pasaría si Uruguay pierde ante Bolivia? No queda eliminado, aún falta para que suceda eso. Mas sí se complicaría muchísimo. Aunque ahora solo serían 3 puntos abajo de Chile y Colombia si estas selecciones ganan sus partidos. Uruguay se estaría poniendo la soga al cuello. Básicamente la vida de la Celeste estaría en manos de colombianos y chilenos. A estas instancias creo que lo que le conviene al Uruguayo es que Ecuador se dispare nomás. Seguimos con el Venezuela vs Perú. Hablemos primero de local Venezuela. ¿Qué pasa si Venezuela gana? Ni pincho, seguiría último. ¿Qué pasa si Venezuela pierde? Lo mismo de siempre, compadre. Ahora hablemos de Perú. ¿Qué pasaría si la selección peruana gana en Caracas? ¿Se pondría 3 puntos de Ecuador si es que la Tri no gana sus partidos? Perú tendría 17 unidades. Estaría en una situación en la que podría dar batalla a la par de Uruguay, Colombia, Chile y Ecuador. Serían 3 puntos de oro, pero en ese aspecto hay una disyuntiva. O dejar que Ecuador se dispare porque ya ha desporcentado que estarán en el Mundial. O que Chile se lo baje porque entiendes que el fixture de la Tri es difícil. Y más aún porque Ecuador es tu rival directo. Ecuador visita Lima en la fecha 16 y es obligación ganarle como ha de lugar. Pensar que Ecuador se va a caer es un poco arriesgado, pero a lo mejor que funciona. Todo dependerá de cómo jueguen este día martes. Es muy importante que tú, si eres de Perú, mires ese partido. Si Chile le gana a Ecuador depende de Perú también en seguir haciéndolo caer. Chile y Perú, panas, compadre. Por otro lado están Colombia y Uruguay. Pueden sacar victorias de sus partidos, pero no te sacarían muchos puntos si Perú también lo hace. En conclusión, una victoria reafirma a Perú como candidato. Ahora, pongámonos pesimistas y qué pasaría si Perú pierde ante los mamahuevos. Te quedaría rezar para que Colombia y Uruguay no sumen muchos puntos y que Ecuador se baje a Chile como a dé lugar. En este marco, ya olvídate de que Ecuador tiene un fixture difícil. Y da por sentado nomás que tienen que ir al Mundial y para ello deben complicar a Chile. Claro, si Perú pierde obviamente. Si ocurre todo lo contrario y los rivales directos ganan, dejarían a Perú como hasta 5 puntos atrás. O sea, agonizando, casi afuera prácticamente. Después tenemos el Colombia vs Paraguay en Barranquilla. Hablemos de la visita. El Albi Roja, selección a la que ya di por descartado su clasificación. ¿Qué pasaría si Paraguay gana? Mira, ahora mismo Paraguay está muerto. Está en una clínica sin señales de vida y lo están tratando de reanimar con un desfribilador. Lo quieren resucitar a Paraguay. Y si Paraguay le gana a Colombia en Barranquilla, se habrá resucitado. No estoy diciendo que vuelve a tener chances de ir al Mundial, sino que habrá regresado de la muerte. Paraguay ganando aún depende de muchos resultados ajenos. Por ejemplo, que Chile y Uruguay deben caer sí o sí. Por el lado peruano estaría bueno que también caigan, pero si ganan no afecta tanto. En conclusión, Paraguay puede resucitar si milagrosamente le gana a Colombia en Barranquilla. Y que resucite tampoco dice mucho. Depende aún de resultados que muy difícilmente se van a dar. Por eso ya anunciaba desde la fecha anterior que si Paraguay no le gana a Chile en su casa, ya está fuera. Ahora, ¿qué pasa si Paraguay pierde? No, pues si pierde lo habrán terminado de rematar. Ahora hablemos de Colombia. Según leo los comentarios de los colombianos, no le tienen fe a su selección. ¿Y por qué yo sí le tengo un poco de fe a Colombia? Colombia tiene las armas. Ahora que no las sepan usar es otra cosa. Pero en cuanto a Colombia vuelva a recobrar memoria va a ser un dolor de huevos para el resto de selecciones. Ni siquiera tienen un fixture complicado. Considero que ante Paraguay se va a redimir, pero a lo que íbamos. ¿Qué pasa si Colombia le gana a Paraguay? Bueno, no variaría mucho realmente. Todo depende de cómo acabe Chile y Uruguay. Estaría más cómodo en puntaje, eso sí. Pero esperaría que el resto quede rezagado en sus partidos para recién poder hablar de una ventaja. Como verás, no depende mucho de Colombia el sacar esta ventaja. Se tienen que caer el resto. Ahora, ¿qué pasa si Colombia pierde ante Paraguay? Lo primero es que lo van a querer linchar a rueda. Lo otro es que Colombia aún así pierda. Todavía no le dirá adiós al Mundial. Perdería una gran chance de haber estado cómodo en la tabla. Mas no perdería aún chances deportivas. Lo que no quiere decir que eso no sería trágico. Porque lo es. De darse unos resultados desfavorables, Colombia podría acabar 3 puntos abajo este año. 3 puntos abajo de la repesca. Se complica, pero nada más. Considero que esta es la última fecha para cagarla. En las 4 restantes ya no puedes hacer eso porque ahí ya directamente le estaría diciendo chao al Mundial. Ahora, siguiendo con las fechas Argentina vs Brasil. No hay mucho que decir, weón. Ganen o pierdan, ya tienen su cupo a Qatar. Pero de ganar a Argentina se pondría solo 3 puntos de Brasil. Peligraría el hecho de que la verdeamarela esté primero en las eliminatorias. Aunque no, miento. La diferencia de gol es un rol que también juega. Y Brasil le lleva una por escándalo a la Argentina. Por el otro lado, si Argentina pierde, no a peligro en absoluto su participación al Mundial. Sería más un daño emocional que la escaloneta no haya podido seguir con su racha invicta. Y bueno, no hay mucho que decir. Si hablamos de una victoria de Brasil, le saca como 9 puntos al albiceleste. Y nada, cositas así. Ahora sí, toquemos el último partido, Chile vs Ecuador. Hablemos de la visita. ¿Qué pasaría si Ecuador gana el partido en Santiago? Primero que nada, tendría un pie adentro a Qatar 2022. Tendrían que pechear la horrible en cara a sus cuatro partidos restantes para no clasificar. Así que, si ganan un partido de esta magnitud, estaremos hablando de un posible tercer clasificado. Ecuador dejaría de ser un rival directo. Ahora, ¿qué pasa si Ecuador pierde? ¿No a peligro su participación al Mundial? Mas si lo sacan de esa poltrona en donde está el día de hoy. Ecuador vuelve con más fuerza a ser un rival directo para el resto. Sin embargo, Ecuador no baja del puesto 3. Mas si se le acercarían en cuestión de puntaje. Por otra parte, tenemos a La Roja. Chile busca alargar esta racha consecutiva de victorias. Y si le gana a Ecuador el día de mañana, llegan a 19 puntos. Súper vitales para seguir dando pelea porque después se te vienen Argentina y Brasil. Chile, al igual que Ecuador, también tiene un feature algo pesadito. Por eso es su obligación sacar 3 puntos de local. Siempre. Y es por ello que ganar no necesariamente asegura un Mundial para Chile. Pero sí lo deja tranquilo por ahora. Ahora, veamos la cara de la otra moneda. ¿Qué pasa si Chile pierde ante Ecuador? Lo primero es que La Roja no estaría fuera. Para eso falta también. Sacar 9 puntos de 9 posibles en las últimas 3 fechas ha hecho que tengan una cantidad de puntos que lo tengan como soporte si es que se manda una cagadita. Mas si sería una oportunidad desperdiciada. Al igual que Colombia. Sería más un daño emocional que uno reflejado en la tabla. Aunque no me malinterpreten. En la tabla también se verían mal, pero no al nivel de si pierde Perú o algo así. Porque ellos sí ya estarían muy graves. Y bueno, siempre y cuando sus rivales directos no ganen sus partidos o si no lo dejan 3 puntos abajo a Chile. Es por eso que también decía en un video anterior que el lugar de Chile puede variar rápido si hay descuidos. De Chile depende si queda pelear por 3 puestos al Mundial o solo por 2. Atendiendo a que Argentina y Brasil ya están adentro solo queda 3 cupos. Chile ganando puede seguir manteniendo esos 3 cupos. Si pierde serían solo 2 porque a Ecuador prácticamente ya no lo va a bajar nadie. Esa sería la situación. Ahora hablemos un ratito de México que también va a jugar este día martes. Ahora le toca visitar a la selección de Canadá. Tras haber perdido ante los Estados Unidos en Cincinnati. Mira, México va a clasificar al Mundial. Ya está. Pero esta fecha podría tener un pequeño susto. De ganarle Canadá, que es una probabilidad fuerte, México cae al puesto 3. Y si Panamá de local le gana el Salvador, que no es la gran cosa, México cae en zona de repechaje. Ese es el pequeñísimo susto que podría atravesar la tri con resultados que evidentemente son realistas a suceder. Si pierde, obviamente. Ahora, si México le gana a Canadá, seguirá estando firme en el octagonal. Y podría ser primero si Estados Unidos no le gana a Jamaica. Pero igual, sea cual sea el resultado, México ya está en el Mundial. Los 4 restantes están muy alejados de los 4 primeros. Y curiosamente son los 4 primeros los que van al Mundial. Muchos cupos, ¿no? Deberían darle solo 3 y siendo generosos.